Proteger, prevenir y combatir el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes es la intención de la iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado y que gracias al empuje del diputado Alfredo Carrasco Agramón fue aprobada, sostuvo Efraín Rosal Leiva, creador de la propuesta en torno a esta problemática que día conlleva en aumento de acuerdo a la información que se da a conocer. Añadió que desde hace cuatro años llevó a cabo dicha propuesta y que hasta hoy se logró su aprobación después de que el pasado 18 de febrero, el legislador Cajemén se la presentó ante las comisiones de salud y educación donde fue analizada y aprobada por mayoría. ¿Cuál es el espíritu de la iniciativa que envié? Que se eduque a los niños, ese es el propósito fundamental y es ahí donde el Freddy hace algunos ajustes pero conserva el espíritu de la ley, el educar a los niños, como le digo aquí en una parte de la propuesta, el educar, el informarles a los niños, los niños ignoran que hay una laguna mental muy peligrosa, los niños ignoran la cirrosis, los niños ignoran tantas cosas. También Alfredo Carrasco destacó que lo que se busca con esta ley es únicamente proteger la salud de los honorenses y poner especial atención a los menores de edad quienes se enfrentan los riesgos derivados del abuso del alcohol. Al revisarlo entendí que este estaba muy relacionado con un tema de salud pero también con un tema de educación y yo creo que desde ahí marca la relevancia para poder establecer los mecanismos y que esto se lograra como dentro de una modificación a la ley de salud y a la ley de educación para que se haga realidad la aplicación de este proyecto. Hay que señalar que con anterioridad Efraín Rosa Leyva presentó otra propuesta para que se reconociera como una enfermedad la ludopatía con edición de Francisco Ortega para las noticias. Marco Antonio Palma.